Nuestra voz también es ese aliado para calmar, tranquilizar, apaciguar o, por el contrario, provocar una reacción o una sensación diferente, ¿no? Por tanto, en el caso de un profesional de la salud, ¿por qué es tan importante aprender a tocar ese instrumento que todos tenemos, que es la voz y que, como tú decías, y creo que es importante? En este momento estamos hablando con Noemi, que, como hemos visto, es locutora profesional, pero todos podemos utilizarla a nuestro favor. ¿Cómo nos ayuda? El tema de la voz no se toma como si fuera una parte más del trabajo y realmente es una habilidad que tú sumas a tus habilidades como profesional de la salud. Estés en el puesto que estés, pero es una habilidad que es necesaria puesto que es lo que te abre la puerta para conectar con el paciente. Esa voz, el cómo tú le hables, va a hacer que ese paciente confíe o no confíe en ti.